Hola que tal amigos de decodificadores satelitales 9ª Región Hoy vamos a enseñar como actualizar y colocar la lista de favoritos del decodificador NASBOX S1010 Muy bien, lo primero es desenchufar los cables coaccionales del decodificador Como pueden ver aquí están desenchufados, están desenchufados solamente el HDMI No se ve mucho porque está medio oscuro El cable de la corriente y el pendrive que en mi caso es un disco duro portátil Ahí está el decodificador, vamos a encender Ahí está boteando Y debería aparecer Muy bien Primero que nada, antes de actualizar Antes de cargar algún archivo o algo Hay que dejar el decodificador en valores de efecto, configuración de estado de fábrica Como se le llame Bien, para eso Este ya está así, así que Vamos a hacerlo solo una vez Pero a ustedes les recomiendo que lo hagan unas tres veces en sus casas Muy bien Entonces para eso nos vamos a menú Instalación Nos vamos hacia el lado con el control remoto Ahí apretamos Hacia el lado Y nos vamos a donde dice servicio de organización Y después bajamos a valores por defecto Vamos, introducimos la contraseña que es cuatro veces cero Uno, dos, tres, cuatro Y le damos a la opción todos Nos pregunta si acaso queremos Y le decimos que sí Y ahí está Se hagan esto de fábrica Este ya está así Así que no demora nada En su caso tienen que hacer esto tres veces Después seleccionamos El idioma español Una vez hecho eso Apretamos el botón exit En el control remoto Que es este No se ve Ahí está exit Y listo Recuerden Hacer esto tres veces Muy bien Ahora que ya lo hicimos tres veces Nos vamos a menú Nos vamos hacia donde está el pendrive Que es expansión Nos vamos a USB menú Y ahí está iniciando La unidad de almacenamiento Nos vamos arriba donde dice software Vamos hacia la izquierda Uno, dos, hacia la izquierda Luego bajamos Y buscamos donde está la carpeta con los archivos En mi caso es donde dice nasabox 3.25 Ustedes lo pueden dejar donde quieran Y bien Este archivo De 7.4 MB Es el archivo de actualización Y el de abajo Es en la lista de canales Vamos a empezar con el de actualización Nos pregunta si queremos actualizar Le dijimos que sí Esto demora como cinco minutos Más o menos Incluso puede demorar menos Muy bien Ahí está borrando Si se fijan en el decodificador Igual dice Espérase Ahí está escribiendo Ahí abajo en el decodificador Va avanzando Y se 30 40 50% Y ahí va Una vez hecho esto Se reinicia Ahí se está reiniciando Está booteando abajo Y Booteo Ahí está Es en las abox Y ahora seleccionamos Nuestro idioma nuevamente En ok Y bajamos hasta donde Llega español Y otra vez Apretamos el botón exit Que ya habíamos hecho eso Y listo Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es Colocar la lista de favoritos Que está En Nuestra unidad de almacenamiento Para eso nos vamos a menú Después a expansión USB menú Iniciando Y nos vamos a donde tengamos la lista Junto a la actualización Aquí está Y esa es nuestra lista de canales Le damos ok Y después a así Y esto demora nada Ya está listo Demoro 3 segundos Exit 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 Y Exit Y ahí ya están nuestros canales Ahí están En ordenado por favoritos Están en inglés Y esto después lo renombran ¿Cómo lo renombran? Por ejemplo Este que dice News Y es los canales nacionales En el botón Del control remoto Ustedes lo apretan Está aquí Lo apretan Y le sale eso Entonces después Como dicen abajo Dice Pueden ver que dice Ahí Regresar Y apretan el botón Amarillo Y regresan Y van borrando Y aquí después Y aquí después Hacen esto Nacionales Y después Ahí está el botón ok Que es el botón rojo Del control Le damos ok Y listo Y así lo hacen Para todos Los 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 nombres De las listas De favoritos Como pueden ver Ahí internacionales Sport Es deporte Y así lo van cambiando Es súper fácil Muy bien Otra cosa que tenemos que hacer Es Lo siguiente Dependiendo de la conexión Que usted use Si acaso lo usa por internet O lo usa por dos antenas Haga lo siguiente Se va a menú Después A patch menú Y aquí está IKS Que es para los que lo usan Con Una antena Más internet Lo dejan así Y para los que tienen Dos antenas Dan ok Y seleccionan La opción SKS Y ahí está Ispassat Ispassat 2 Ispassat 3 Lo dejan en el 1 Y ahí está Toner 2 Y sería Entonces Como le digo Si tiene IKS Internet Lo dejan en IKS Si tiene dos antenas Lo dejan en SKS Una vez hecho esto Lo dejan así Tal cual Y luego Y salen con el botón Exit Exit Y ahí está Luego Solo tiene que apagar El decodificador Y conectar las dos antenas O la una antena Y A ver televisión Saludos a todos Que estén muy bien Que estén muy bien